La oración por sanación de la relación con parejas del pasado, novio, esposo, compañeros de intimidad, amores no aceptados, etc. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vengo a tu santa presencia con un corazón contrito y humillado, necesitado de sanación por toda relación afectiva o sexual que haya marcado mi vida en el pasado con las parejas que haya tenido, por ello te pido la iluminación del Santo Espíritu para poder conocer en qué momento o en qué áreas de mi vida he podido haber quedado marcado con heridas que me producen autoestima baja, autocastigo, desconfianza, resentimiento, rabia o dolor, celos obsesivos, sentimientos de culpa, de esclavitud, de dependencia malsana, complejos, aberraciones o adicciones de cualquier naturaleza. Hoy coloco delante de la Santa Cruz de Cristo a cada persona que haya pasado por mi vida sentimental y sexual desde que desperté a esos sentimientos que hayan dejado en mí una huella de dolor, aspereza, resentimiento o tristeza, amargura, culpabilidad, a cualquier persona que haya pronunciado maldiciones contra mi vida o haya consultado o visitado brujos o hechiceros o haya hecho trabajos de la oscuridad con el fin de dañar mi vida en cualquier área y en el nombre de Jesús recibo el perdón del Señor para ella y para mí por lo cual también decido perdonar a cada una de ellas sin excepción. Trata de recordar en este punto el nombre de cada una de estas personas y pronunciarlo. Hoy en nombre de Jesús me declaro libre de todo vínculo sexual, afectivo o de cualquier orden con las personas que haya tenido relaciones en mi pasado y la miro o las miro solo con el amor de Dios que todo lo perdona, lo sana y lo libera. Me declaro libre de toda sechanza del mal que haya podido llegar a mi vida por cuenta de cualquier pareja que haya compartido mi vida sentimental y sexual. Hoy las justifico como Cristo nos justificó porque tal vez había inmadurez, mala formación o heridas que traían desde pequeños y los llevaron a tener esos comportamientos contra mí. Oro y bendigo a todas las personas de las cuales me enamoré sin ser correspondido y sin poder tener una relación sentimental, produciendo en mi resentimiento, inseguridad, dolor, autoestima baja o timidez. Declaro en el nombre de Jesús que estoy libre, sano y feliz. Amén. Amén.